¡Gracias! Claro, y a un perro, en este caso una perra, que es Pelusa, ¿no? Sí. De la raza Labrador. Labrador. Ajá. Bueno, pues, es porque precisamente vamos a hablar con Guillermo Elzo de un tema bastante interesante que nos afecta muchísimo y cada día más. Vamos a hablar del comportamiento animal. Guillermo Elzo, conocido también como profesor Pelusa, con su web en la que responde preguntas, que es entremascotas.es. Entremascotas.es. Correcto. Bueno, tú te dedicas desde hace un montón de años al comportamiento de... ¿Tú quieres que yo te diga los años que me dedico? Mucho, ¿no? Un montón, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? Treinta y pasados. Treinta y pasados. Con lo cual tú tienes más de treinta y pasados, ¿no? Por eso. Por eso que cuando me preguntan normalmente que hace cuántos años me dedico, empiezo un poco la vanidad, ¿no? Sí, mejor no lo digo, ¿no? Treinta y pasados. Bueno, en este caso sí es importante decirlo, porque la experiencia en este caso es un certificado, ¿no? De que sabes lo que está ocurriendo, porque hace treinta y ocho años estudiar el comportamiento de los animales era como un poco de locos, ¿no? ¿Te creían locos? Sí, sí. Cuando yo hablaba hace treinta y años, treinta y altos años atrás, y decía que los animales tenían sentimientos, decía que los animales sienten lo que el amo está sintiendo, que ellos sufren cuando tú te vas, etcétera, etcétera. Todo el mundo me quedaba mirando como diciendo, pero si eso... No, los animales son animales. Claro. Bueno, hoy día, gracias a Dios, con el tiempo se han ido dando cuenta que la cosa es así. ¿Tú sabes? ¿Por qué no te quedas sentada tú? Ella quiere ir de fiesta, ¿ves tú? Sí, ya veo. Precisamente eso que estás diciendo, yo soy uno de los convencidos, ¿no? Es decir, yo siempre he considerado que los animales eran animales hasta que me ha tocado criar cachorros en un piso. Estableces una relación con ellos en la que te permite darte cuenta que es algo más que un bicho de cuatro patas y con pelo. Claro, porque lo que pasa es que hoy día, Javier, cada día más tenemos contacto con ellos. Antes de tener animales, normalmente te ibas al campo, ¿no es cierto?, y mirabas de repente el animal que estaba en la finca o que se daba una vuelta o que salían a cazar con perros, etcétera, etcétera. Pero las mascotas hoy día hay cada día más. No nos podemos olvidar que solamente en España hay casi nueve millones de mascotas. Entonces es una cantidad bastante importante de habitantes. Eso ha dado lugar a que personas como tú que se dedican al comportamiento animal, que se llama etología, ¿no? Correcto. Tú eres etólogo. Correcto. Digamos, tengáis no solo un presente, sino un futuro bastante interesante, ¿no? Porque se solicitan hoy día personas que de alguna forma interpreten a los animales, porque en definitiva lo que hacéis es, en base al comportamiento, saber lo que está diciendo, entre comillas, ¿no? Tratar de definir el comportamiento del animal o el lenguaje animal es lo difícil. El problema es que nosotros siempre tratamos de querer hablarles en idioma humano. Y el problema es que no son humanos. Ahora, que actúan mucho con nosotros, que están el 100% de las relaciones cada día más en nuestras casas, eso no significa de que ellos mañana tú le vas a decir, mira, has visto un programa en televisión y te va a contestar, porque no lo vas a ver hacer. Ahora, el problema es que los seres humanos, en esta humanización que queremos hacer, queremos que nos entiendan con nuestro idioma. El problema es que ellos hablan otro idioma. Esta ciencia, que es la etología, tiene diversas ramas, porque creo que dentro de la etología el comportamiento animal está incluido el hombre, ¿no? No solo estamos hablando, por lo tanto, de una ciencia que estudia el comportamiento de los perros, creo que todo el mundo pensamos, ¿qué otros seres vivos o animales domésticos estudian o salvajes? Bueno, la etología, la definición de etología es una ciencia que estudia el comportamiento animal. Ahora, lo que pasa es que hay etólogos de perros, etólogos de aves, etólogos de gatos, ¿no es cierto? Cada uno va especializándose un poco en un tipo, porque cada animal es distinto, cada ser es distinto. O sea, yo te digo más, ni siquiera un perro es igual a otro. Cada uno es distinto. ¿Se están descubriendo cosas nuevas cada día? Es decir, ¿es una rama de la ciencia en la que hay descubrimientos, igual que hay en otros campos, o ya está casi todo dicho, o simplemente lo que se trata de conocer al animal? Yo te diría, Javier, que estamos a un 20% de lo que debemos conocer. O sea, estamos recién iniciándolo. Claro, tú fíjate, yo cuando oía cosas que decían que los perros ven en blanco y negro, eso es algo que se ha comentado muchísimo, yo siempre me he resistido a creerlo, cualquiera que tenga un perro puede hacer la prueba. Yo creo que cuando se hacen los estudios científicos no se puede coger una muestra de cada uno de los animales, teniendo en cuenta lo que varían las razas, ¿no? No es como las personas, que todos más o menos, cuando cambian el color un poquito, grosor de los labios, el pelo, pero los perros hay distintos tamaños, no se puede cortar todo por el mismo patrón. Creo que el último descubrimiento dice que sí que ven algunos colores, no la misma gama de colores que vemos nosotros. Responden de forma diferente al color, pero sí los identifican. Ahora, no se te olvide que las razas, que tú acabas de tocar un tema muy interesante, las razas fueron hechas por el hombre, las razas de perro, ellos no se fueron cambiando y generando razas. El hombre ha ido, de acuerdo al estándar del animal que requería en un determinado momento, ha ido cruzando para llegar a un estándar X de razas. Siguiente pregunta. Las mascotas hoy día, ¿están evolucionando en el sentido de que cada vez más gente tiene mascotas? ¿O vamos al revés? ¿Estamos todos muy engetreados y nos provoca estrés en los animales o nos quita estrés? Yo te diría que, fíjate que si bien es cierto, hoy día estamos bastante más cerca de todo en cuanto a lo que es comunicación, ¿no es cierto? Tenemos mucho mejor televisión, tenemos mucho más contacto con lo que está pasando en el mundo, online en el minuto. Hay cada día más mascotas y eso fundamentalmente porque la gente, teniéndolo todo, está bastante menos comunicativa que antes. Al estar bastante menos comunicativa que antes, ha buscado a su mascota como su amigo de siempre, el amigo que está ahí. Yo te diría, las mascotas crecen. La cantidad de mascotas que hay hoy día es increíble. O sea, estamos empezando. Bueno, y nosotros, acabando el tiempo de la entrevista, pero me gustaría emplazarte para próximos programas de vez en cuando para ir hablando un poco de los descubrimientos científicos, sobre todo orientados a perros y gatos, que es lo que normalmente las personas tienen en casa, ¿no? Bueno, certos ya también, ¿no? Sí. Pero bueno, tú estás especializado en perros o perros y gatos. Yo estoy especializado, o sea, cuando tú trabajas en etología, te especializas un poco a descubrir el comportamiento de todos los animales. Ahora, que la gente normalmente te pide mucho más consejos respecto al perro y al gato que clave. Vale. Pues entonces vamos a hablar de eso en próximos programas, de descubrimientos y cosas dentro de la etología, ¿vale? Para que sirvan de guía a nuestros espectadores, porque Mundo Digital, a Dios gracias, tenemos ciencia y tecnología y nos podemos permitir estas libertades. También traer invitadas como esta, como Pelusa. Y bueno, creo que... Y además le ha gustado mucho venir al programa. Sí, sí, la veo muy cómoda. Y también que, bueno, creo que va a servir a mucha gente, incluso a ellos también, ¿no? A que los entiendan un poquito mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti por invitarme. Y nosotros continuamos con el programa. ¡Gracias!